La necesidad de importar azúcar para evitar estos altos precios va a haber que importarla. Iván García, presidente de la Asociación de Comerciantes, atribuyó el alza en los precios del azúcar a la incapacidad local para suplir el producto, por lo que pidió al gobierno traerla de otro país. Los azúcares se han disparado esta semana, fruto que el único ingenio que está supliendo de azúcar al mercado nacional ha reducido un 50% aún estando en zafra, la entrega de azúcar, crema y refina, lo que ha motivado un incremento del precio de un 10%. En Colmados, la libra del dulce se vende entre 45 y 50 pesos la libra. En cuanto a industria textil, electrodomésticos y muebles, considera debe producirse una baja considerable por la reducción de los fletes. Mayormente estos artículos en donde inciden de importación, verdad, con fletes de oriente, en su mayoría hay rebajas importantes. ¿Y en cuanto a las bajas? Estamos hablando de rebajas de un 20-25% comparativamente a un año atrás. También los comerciantes esperan una disminución en los precios de alimentos de la canasta familiar como el pan. En esta semana, por ejemplo, el precio de la harina de trigo de 100 libras, que era 2.500 pesos, bajó a 2.100 pesos el saco de harina, por lo cual el pan debería de bajar.